qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña continuamos presentando personalidades que hicieron grande a este santa cruz y su granito de arena fue fundamental para cimentar el santa cruz que hoy por hoy todos conocemos hoy vamos a hablar de dos personajes importantes bernardo cadario vielli y de don jose carlos cadario gutiérrez conozcamos bernardo cadario vielli nace en milán el 17 de enero de 1826 fallece en santa cruz el 16 de enero de 1937 arquitecto y constructor colaboró al embellecimiento de santa cruz entre sus construcciones está en el actual edificio de la alcaldía municipal construido en 1901 al 1904 originalmente residencia vespa los campanarios de la catedral la iglesia de la merced la torre del templo de cotoca la iglesia de buenavista y varios templos en el beni se le atribuyen las ventanas de fierro fundido del colegio nacional florida también se menciona el mercado central actualmente demolido y un mausoleo en el cementerio general jose carlos cadario gutiérrez nació en santa cruz de la sierra el 11 de octubre de 1896 ingeniero y constructor después de estudiar en su ciudad natal viajó a la tierra de su padre hermano de bernardo cadario vielli y se formó en ingeniería civil en el instituto técnico de sondrio título que revalidaría en 1826 construyó varias obras de importancia en la ciudad como un pabellón del hospital san juan de dios la casa hansa en la calle florida los chalets de la casa seller moser y compañía la sede de la universidad autónoma gabriel rené moreno en la plaza 24 de septiembre en el año 1940 1941 la escuela de agronomía de la universidad autónoma gabriel rené moreno en la actual avenida ejército nacional fue ingeniero municipal perito agrimensor y ingeniero seccional en los trabajos del camino santa cruz cochabamba en 1932 al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes o tosas cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tienes las manos sucias evita tocarte ojos nariz o boca lávate las manos con abundante agua y durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias protégete del coronavirus